Estamos en otro video aquí en Alochapín, ahí están las chicas Hola amigo Caterin, como estas? Hola amigo, todo bien Bueno, el día de hoy pues Vamos a llevarle una gran sorpresa de parte del grupo Alochapín, a una persona Entonces estamos acá Para comprar algo, unos víveres, verdad? Entonces entre todos vamos a dar un poquito Bueno, los que tengan, de todos vamos a dar un poquito Para llevarle esta gran sorpresa a esta persona Va Cati Exacto, ahorita solo que te vienen a despachar acá a la muchacha Vamos a venir Bueno, entonces vamos a reunir el dinero De Dairin y Luchin van a llevar otra cosa Y nosotros vamos a apoyar con víveres Entonces Entonces ya le di ahorita yo 50 a Cati 50 yo ni 100, 100, va a ir, dio 30 a Blanca ¿Cuánto tiene ahí? ¿Quién? ¿Quién? A ver 50 Ajá, 50 ¿Sabes que cuando después le vamos a dar el vuelto? Yo a lo mismo Ah Y el tío a 20 O sea que se juntó cuánto, Cati? 200 Ah 250 Ah, ahí le puedes dar los 50 vueltos a Blanca y a Rosita Ajá Acaba el 200 se juntó Ajá Ahí está Entonces es una forma de que también nosotros podemos apoyar Y pues Esto era voluntario, no se le está pidiendo a las chicas Pero las chicas quisieron hacer este hermoso gesto Y vamos a llevarle aquí unos Unos víveres a esta persona Entonces cuando continuemos con el video se va a decir ¿Quién? 200 Todo incluido, fideos Fideos, se puede llevar maíz, frijol, arroz Ok, ¿qué pensás vos? Bien, va Sí, todo eso Lo más necesario que sea Todo el comida, va Y Cuatro, voy a llevar Cuatro Esto lo vamos a esperar a que atiendan ahí a ¿Cómo se llama el nene? Al nene Al nene ¿Cómo se llama? Juan Carlos Es Carmen Hola Hola Se juntaron 200 Hola, qué bueno Entonces esa persona que le va a hacerla beneficiar Va a ser una gran sorpresa Sí, va a ser una gran sorpresa ¿Y qué nos alegramos nosotros de poder poner feliz a una persona? Muy bonito Hola Hola Es cierto, tal vez Es cierto, tal vez no es con todos los casos, va Sí Pero va a ver que este caso, pues Hace una persona que ha sido Pues beneficiada Ustedes van a ver, va Cómo ha sido beneficiada Pero de igual No, pero de igual forma También lo necesita Sí Sí, bastante Sí, porque la otra vez ya ve que nos estaba diciendo Que era lo que necesitaba Y yo que la prometía 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 Ahí va Ahí va Ahí se va a enseñar Ahí está ¿No se echa de ver? No Solo dos Son dos bolsas negras, nada más Ah, sí, porque está aquí Ya, ahí están las chicas Yo creo que Lleven unas 25 libras de maíz, va Sí, porque Maíz, frijol Ajá, para tortear Sí ¿A qué edad aprendió usted a tortear, dígame? A los Sí Sí, como a los 10 O un Nadal ya nos contó que aprendió a tortear a los 5 años Qué excelente No No, yo a los 5 años Tampoco Sí Más de aquella que era Natalia No A los 5 años No A los 5 años ¿Quién me contó que aprendió? A los 9, 10, algo así ¿A qué sí? A los 12 quemaste tu primer pollo, va Sí No me acuerdo De muchas formas a nosotros Y también es un poquito de lo que nos dio a Dios También hay que dar, va Sí Sí, porque si somos con el basadón solo para adentro, para adentro No No está bueno No está bueno Aunque sea un poquito más Aunque sea un poquito, pero se junta Bueno, entonces vamos a ver que sigan comprando las chicas ahí y vamos a ver en, tiene un ratito para quien es la persona beneficiada con esta gran canasta de víveres Bueno, no es canasta, será bolsa de los 7, pero ya son víveres Son víveres Son víveres Son víveres Vamos a seguir al rato Al rato Al ratón Al ratito Al ratito Al ratito Al ratón Al ratón Al ratón Bueno Bueno, continuamos aquí y ya llegamos con la sorpresa y los huevitos vienen intactos, mire Él se los quiere llevar Yo me los iba a llevar ¿Qué te pasó? Daba ¿Y cómo se te quemó? No sé Ah, en el escape lo pusiste De plazo Le llegó ahí Bueno Bueno Aquí yo también ¿Me quieres, dírate? Bueno, vamos a ver Vamos Entonces, esta es la persona, creo que ustedes ya se imaginarán para quien es Ahí hasta el fondo Y pues la otra vez nos comentó que no tenía nada de víveres, que necesitaba un poquito Entonces, nosotros como parte del grupo también Y apoyando a los ancianitos, pues vamos a hacer esta pequeña entrega al día ¿Cómo está, doña Ángela? ¿Para qué? Paseando ¿Paseando? Sí ¿Paseando al patio? Paseando al patio ¿Paseando al patio? ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo han asustado en su nueva casa? No, yo siento, Juan, porque ahí no goté ahora ¿Ya no? Ya no Sí, te cante esto Puedes cantar bien ya Sí Solo que me asustes los murcianos Sí, entre Eso está ahí Sí Ay, Dios mío, mire Esos murciagalos tan feos Pero no pican, ¿no? No, digo yo Solo muerde Muerde Sí, muerde Sí, muerde Sí, muerde ¿Muerde, sí? Sí, sí Pero ahorita ya se va a librar de esa pena, doña Ángel Sí Sí, claro Sí, mire, le traje su pabellón Ja Miren, vamos para la sondra, ¿verdad? Ah, Pablo, para la cata Va a poder, para la cama Bien, bien Ahí es como un cielo, lo van a chocar en el pabellón Y ya no van a hacer librar Dejá esa del piso blanquita ¿El piso? ¿El piso? Sí ¿A dentro o acá? Aquí, porque allá adentro no se va a ver Sí, porque Sí, por la claridad del teléfono Mira, Ángela Mire, le gusta Bien Mire Bien Es de ganar Usted lo pone hacia arriba y ahí le va a dar a toda su cama Y ya va a poder conmigo Ya no van a entrar los sacudos Ya no van a entrar los sacudos Ya Ni los murciégalos Ni los murciégalos Ahí, ahí, entre el murciégalos, ahí se va tu, se va a Ahí se va a quedar y yo no voy a poder entrar Murciélago, murciélago Murciélago De nada Gracias, don Miguel No, eso es parte de ella, de Daili No, es parte de ella Gracias don Miguel Gracias don Miguel No, don Miguel está grabando Don Miguel está todo de cámara Ya le traje una de sus sabanas Les dije que le iba a traer Para que le pongas su camita Ahí está Doña Ángela de parte del grupo, nosotros reunimos una parte de todo para comprar un poco de vidrio y aquí se lo vamos a entregar también tiene frijoles, ¿te ayudo? aceite, sopa y una galleta le echamos en la bolsa, no? doña Ángela, ahí está el maíz ahí viene maíz, viene víveres, ah, viene un cartón de huevos, ahí para que hagan sus huevitos duros bueno, vamos a ver como quedaron sus víveres allá adentro ah, sí, está bien oscuro aquí y no, no abre su ventana no ahí tiene su, ¿qué es eso? su atolito no, ese es su atolito ah, eso, es mi agua de esta noche ah, muy bien y este, ahí está, tiene su su, ¿cómo se llama? su su roperito bueno, doña Ángela entonces, pues como usted nos comentó aquel día de que, pues, a Dairin, pues usted le dijo que le hacía falta su, no tenía colcha, no tenía pabellones no tengo pues ahí Dairin le trajo su pabellón Luchy le trajo su colcha vamos a salir de aquí porque no se mira está muy oscuro está muy oscuro ya estamos para adentro y para afuera para adentro y para afuera ah, pues como le digo pues Dairin ahí le trajo pues su pabellón Luchy una, su colchita y entre nosotros, pues juntamos un poquito para traerle sus víveres como usted dijo la otra vez que no tenía víveres no tenía que comer gracias nada vez que tanto ustedes también están haciendo por mí nada vez que tanto sí, porque como ya han dicho también más que los ancianitos y todo eso entonces, pues estamos apoyando ahí a a gente de la tercera edad así como doña Ángela hoy va a comer calidad así como su maíz ya lo puede mandar a hacer así a cocer o ya ya para hacer tus tortillas sí, gracias ¿cómo se van a quedar tortillas grandes? pistones ah, los pistones pistones con frijoles con tamales y con una sancita de tomate mira, pues un pistón de con frijolito con sancita de tomate y huevitos revueltos a la par aquí en Guatemala pues comemos lo único que si no como mucho es pescado eso sí por la alergia y el camarón pescado tiburón marisco nada ni agoxila puedo comer porque también nada no, pero las iguanas dice que por la deforestación todo es es no es prohibido comer iguana ¿cómo se llama? en extinción en extinción o sea que si yo miro una iguana ahí solo la sobo y que se vaya porque no podemos comer ay, ya se va a dejar sobar bien, cuando paso cabecita le sobo así, ve no, para que no saben hacen huyendo se van huyendo así le hace que ni se lejan o sea sabe que se las comen y pues no sé si tiene alguna palabra doña ángel ahí por si quiere alguien apoyarla o no sé con lo que sea vida con lo que sea con lo que sea ajá bueno bueno entonces vamos a concluir con este video y pues disfrute su pabellón su coche sus diversos que van a mí calidad exacto de nada doña ahí de corazón les regalamos lo que les regalamos y no se van a comer los goxilas porque no te comen jajaja bueno bueno bueno